Está cumpliendo años hoy y ya lo habíamos dicho que hoy va a ser su bautismo, número, no sabemos cuánto está cumpliendo, pero que así el tipo... No sé si se puede decir, ahí me contó a mí, 5-9 me parece. ¿Se metió con las patas de rana? Ahí va, ahí va con patas de rana por las dudas, si le agarra algún calambre o algo, tiene la otra para patear. Ah, bueno, muy bien. Está muy bien. Bueno, se va a meter nomás, ahí lo estamos viendo en nuestro móvil, Oscar Pérez. Se ve bien, se ve bien. Sí, 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 perfectamente. Se metió directamente. Está teniendo el tripo de todo, ¿no, Bruno? Sí, está acá, está acá, en la sombra, en la sombrilla. Ahí está, perfecto. Un viaje estacular. Bueno, ¿cómo arrancaron la temporada ustedes ahí en ese sector, Bruno? Bien, la verdad que bárbaro, estuvo muy, bastante tranquilo. Bueno, había una buena cantidad de gente, pero el mar, el mar perdona, está muy bueno. Está muy bien. Bueno, ¿hubo mucho rescate esta semana? Esta semana pasada tuvimos un par de asistencias, pero tranquilo igual. Bien. Tranquilo, siempre prevenimos. Eso es importante. Yo lo estoy viendo, se metió, se metió, ¿eh? Pero se nos está yendo lejos. Está pataleando ahí, en camino al banco. Ah, bueno, pero él sabe, él sabe nadar, y si no vuelve, bueno. Así fue su cumpleaños, ¿no? Bueno, estás contratado como movilero. Claro, quedarías vos en lugar de él, no queremos asustarte, Bruno. Si vemos que no contesto es porque lo estoy llenando a buscar. Claro, exactamente. Bueno, tenemos un mar maravilloso y él a vos está calentita, ¿no? Calentita, no hay tapioca, no hay nada. Está excelente para meterse. Bueno, no está peligroso ahí por el medio, ¿no? No, no, está dudoso el mar, está bueno. Más a la derecha tenemos, ¿viste?, un... Tenemos los palos de molla antiguo, porque esto es el Marbella, y ahí siempre ponemos una bandera roja que es prohibido meterse. Ah, perfecto. Bueno, está bien. Cuando dicen calentito, ¿qué tan calentito? Porque a mí me da frío todo. Yo calculo que debe estar en 20, 21 grados el agua. Ah, bueno, bueno, bueno. Oh, está re óchimo, está apta, digamos, para cualquiera hoy. Pero con el calor que hace es para meterse al agua. Claro, exactamente. Acá nosotros pues estamos regia con el aire y todo y ya. Pero, digo, estar ahí debe ser, también debe estar bueno. Che, no le veo la cabeza, eh. Tienen que aprovechar ahora que a la tarde cambia el viento. Otra para el lado del sur y después para el lado del este. Ah, perfecto. Bueno, vemos que ya no tenemos más señas del móvil. No lo vemos, Bruno. ¿Vos creés que está sobreviviendo? Si te hace alguna seña, salí, eh, y lo transmitimos. Ahí está, perfecto. En vivo y en directo. Sabemos que él sabe nada a nuestro móvil. Guardadí y camarógrafo. También, ¿qué tal, eh? Bueno, vos no te queremos desconcentrar porque sabemos que estás trabajando. Igual tienen mil ojos ustedes, son como las moscas, ¿viste? Tienen ochenta y ocho mil ojos, no sé cómo hacen. Sí, hay que entrenar el ojo para esto. Exactamente. En todos lados. Bueno, ahí estamos esperando. Ahí vamos a seguir tomando imágenes. Agradecemos este tiempo también, Bruno. Sí, claro. Y esperamos, lo dejamos así. Vamos a recibir la imagen de nuestro móvil que ya está volviendo. Gracias, Bruno. Un abrazo. A ustedes, abrazo. Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Ves ese puntito ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es nuestro móvil. Ajá. Bueno, feliz cumpleaños, Oscar P. Feliz cumpleaños bautizado ya nuestro queridísimo móvil. Ahí lo estamos esperando, ¿eh? Al regreso... Se nos está yendo por el costado. La mar se lo está llevando. Se lo está... ¿Flota o...? No, nada, él nada. Ah, ¿está nadando? Sí, sí, sí. Se llevó la... Flota, flota. La pata de rana. Se llevó la pata de rana. Ahí está regresando.